Dale pa' atrás y se pone ¿Para el principio? Claro, claro ¿Para el que no? Mira, ven Sé cuál es mi calle, no cuál es mi estilo Sé lo que me pido y puedo ser tutila Destilo en mi los litros ya bebidos Domino los domingos cual perdido su vida Que no me digan na', que no voy contra nadie Que si alguien se lo toma mal, dejo que me odie Que no me callen si no me oyen Que yo no puyo a payos si no me joden Necesito una lata más Yo lo he escrito y a mí me suena brutal Que soy un chaval que no fuma porros Y no rapeo mejor porque mis frases me corto Todo roto Quise romper tu himen, investiguen mi crimen Y alinen de tus polvos, bostezo, espero un abrazo Creo que crezco yo, yo me quedo solo Cuido cada tramo y por fases El cliché del buen rapper, no es que me importe Vivo al cien por cien, gozo de tardes en parques Paso de todo el que me busca con Petty No soy drama queen, no regalo ningún beef prim Como Luz Lee, no me monto pelis No quiero film ni unas loomies Solo quiero tu cariño, niña, quiero que me mimes Dame de beber, que me quiero sentir bien Yo sé que tengo que hacer para gustarte Debo olvidarte Que tire de yerbón y grinder Casi que con las heridas, ni con mis compadres Ya tú sabes, así nos va Solo el Black Ernesto y Arrow en un mismo tema Solo un lema y es disfrutar, va Solo un lema, que seca familia Pensando en todos y todos, pensando en nadie Rézala a tu Dios y vive libre, sin detalles, va Vamos al son de una pauta Donde las pausas no dedican ni un minuto a respirar Mirar un astronauta A lo más de un verso sin letras, directo a tu paz Luz de otro calibre en el club Ey, fuerza de otra fuente de deseo Recordándome a mí mismo, justo antes de cambiar Dime por qué no me suena ni tu recuerdo, ni el móvil Toda mi infancia buscando mi hobby Toda una vida dedicada a décadas de decadencia en el boli Teniéndome solo a mí mismo como poli Si llego a algo espero que lo vea mi madre Y deje de que lo vea mi madre